bueno es nuestra última cita ¿qué tal? como cierto sentimentalismo sí sí, como eso pero no, pues muy positivo de la parte positiva, no del apego así horrible sino como transitar cada ocho días tener un reto diferente y ser consciente con otra persona de las cosas que una a veces en voz alta no se dice porque una vez tampoco se reconoce las cosas es como que más fácil castigarse entonces estos espacios me han servido en lo particular para eso, para reconocerme también en los esfuerzos y en las cosas que sigo haciendo para estar bien ¿y qué ha cambiado del día uno a hoy? pues veo un montón de cosas en primer lugar, como mi conciencia por la comida, pues creo que es como una de las cosas más bellas que retomo ya para siempre y es como pues yo lo decidí llamar así cuando he hablado con mis personas cercanas sobre ese proceso ha sido como como devolverle el rito a la vida cotidiana como ritualizar el alimento como ritualizar las pausas a veces pensamos que y eso lo como que lo pienso mucho también en educación que es a lo que me dedico y es a veces creemos que necesitamos hacer grandes cosas como para que eso se vea sea muy rimbombante pero es en los pequeños gestos donde está donde está todo entonces me llevo eso ritualizar la comida eso es así el primer cambio como comer sin culpa no significa comer cualquier cosa sino ser consciente de lo que de verdad nutre entonces ya pensas dos veces como así se trata atraviesa cualquier cosa ya vas a pensar dos veces pero eso va a tener estas y estas consecuencias ya sabes lo que pasa eso es lo segundo conocer mi cuerpo cierto saber que sí que no a qué ritmo y algo muy bello que vos siempre me insististe en este mes y medio que fue pues como una de las cosas más bonitas es como como que cuando no cumplía algo como que otra vez aparecía la culpa como ay no lo incumplí conmigo otra vez y vos como no pues que eso no se trata de eso cuando vos decís evitar es como pues si ocurrió pues mira a ver qué ocurrió pero ya tenés las herramientas para saber qué pasa eso es muy importante pues sobre todo en la cotidianidad en una ciudad como esta ¿cierto? donde pues no siempre vas a tener la oportunidad de estar en tu casa preparar no sé qué pero ya tenés como las herramientas para poder volver sobre muchas cosas que aprendes aquí lo tercero la creatividad yo siempre pensé que la creatividad era de los artistas como que sí como yo vivo con un artista plástico entonces yo lo veo y le exalto mucho su creatividad su capacidad su ingenio de juntar esta pieza con otra pero o sea verme creativa la comida por ejemplo a mí la cocina no me ha sido ajena ya te contaba la historia con mi mami que es lotería y no es ajena para mí y verme creativa verme como como cada reto de hoy solamente voy a comer esto ve vamos otra vez al libro retomemos esto esto puede quedar así de esta manera saberme maga en la cocina eso también ha sido bello como en la alquimia del por ejemplo que como una pócima como el hecho de decirle esto aquello así ha sido muy bonito también eso sentirme creativa lo otro los ejercicios de meditación con Adrián muy importantes pues como que siento que ese camino lo complementa muy bien o lo acompaña más que un complemento es como que acompaña muy bien ese proceso que armas de no solamente saber qué sino que siempre hay una razón más allá del por qué te hace daño ciertas cosas o por qué te has relacionado de cierta manera con la alimentación así y esa manera que utiliza Adrián de una forma muy respetuosa un hombre profundamente respetuoso tranquilo muy muy preciso con las palabras en la manera en como te lleva como a ir por medio de la meditación a esos lugares profundos e inconscientes o por lo menos decirlo en voz alta una siempre sabe esa es una cosa que me di cuenta una siempre sabe solo que se hace la boba mira para otro lado no le resta importancia además es eso porque siempre estamos pensando que siempre hay gente porque uno entonces lo de uno no cuenta ajá pues se está enganchando en eso entonces uno piensa en los peores escenarios entonces usted queda ahí como que ay no pues es que esto es una boada y darle espacio como a tu propia historia como pues si no le pasa a otras personas pero esas otras personas no han vivido ni los papás ni la familia ni los amigos ni el entorno que tú y eso es muy importante darle como espacio qué cambios sentiste o sea qué switch hubo que tú reconoces como pensar antes de imaginarme como también la capacidad de poder aquietar la mente o sea la mente mía es va mil por hora en este momento por ejemplo sin embargo en los procesos de meditación me ha calmado en otro tiempo o antes que sea el proceso me tuviera con la gastritis en la porra no o sea claro evidentemente me genera susto pues claro como cierta curiosidad de lo que va a pasar que incertidumbre me encontré muy bonito sí mira y eso de escucharme pero escuchar también alrededor eso ha sido algo muy bello y en tu cuerpo qué has sentido qué has visto qué cambios has tenido como te decía la vez pasaba como que todo claro en el momento en que tomo la decisión cierto como que ha ayudado a mi cuerpo a despertar el metabolismo porque en lo que decías de la identidad yo ya estaba parqueada en el hecho de que mi metabolismo está dormido cierto y que sigo sin menstruar pero para mí eso ya significaba pues que por eso ocurría lo que ocurría que no pero el solo hecho de sentirme vital mira que ayer pues toda esa semana ya madrugo sola ya no es como esa cosa que me la modorra sí ay no me quiero parar o incluso ayer lo notaba ayer me tomé un caido de sancocho y eso es como para vos quedar noqueado como noqueada súper vital ¿y sientes que valió la pena? valió la dicha todo el proceso nada de pena valió la dicha sí valió la dicha reconocerme ahorita lo que decías mira pensamos y por eso yo como que al inicio cuando vos mencionabas o nombrabas que eso era como un coaching espiritual como se ha comercializado el asunto coaching ha sido un asunto en mi personal muy desastroso y ha sido muy bueno también desde la perspectiva de ustedes pues como lo han planteado porque cuando yo leía coaching yo decía yo no yo no soy estar pues como todo el tiempo bien olvídate eso no va conmigo claro se ha entendido mal para el mercado eso y ha hecho un daño terrible gracias infinita gratitud no a ti por aparecer pero además por hacer las preguntas que incomodan esa primera pregunta que vos me hacías pues hasta donde estás dispuesta claro eso es devolverle también la responsabilidad a la otra persona porque a veces las personas cuando ven ese tip este y otros a los que deciden como apostarle es como si eso fuera mágico y yo lo vivo también en educación como una expectativa de que la receta es la que me soluciona la vida como si yo no tuviera que poner nada ajá yo pongo acá un porcentaje chiquito o sea le doy como las nombreras para que usted hágale pero finalmente es un proceso suyo y entregar esas herramientas de responsabilidad es vital para que si yo hoy en la sexta cita sigo con el dolor acá es porque yo ya sé conscientemente que es lo que sigo haciendo para que el dolor siga no es porque el método Rosana no funcione es una cosa para que las personas que decidimos estar ya sepamos conscientemente como pilas pues es que si sigue de esa manera es porque usted lo sigue decidiendo y está en usted no en el método Rosana que falló eso es muy bello gracias por acompañar con asuntos reales cierto y por poner siempre como una palabra dulce al respecto eso es muy bonito es lo que más agradezco a este proceso te agradezco inmensamente gracias